Y pasamos a noticias de Nuevo Laredo, donde la iglesia católica de la vecina ciudad dio a conocer contagios de COVID-19 en sacerdotes activos. El obispo de la vecina ciudad dijo que por lo menos el 10% de los sacerdotes se ha infectado de este virus. Julio Pruneda nos tiene la información a continuación. Una alerta en la diócesis de Nuevo Laredo se ha dado ante el contagio de coronavirus en por lo menos el 10% de los sacerdotes. Si hemos tenido, afortunadamente ninguno ha habido necesidad de que lo entuben. Cuando ha habido ya los síntomas muy claros los hemos sacado a Monterrey. En conferencia de prensa, el obispo Enrique Sánchez dijo que se tienen actualmente 53 sacerdotes que pertenecen a la diócesis y 19 religiosos que apoyan a las parroquias que son los padres franciscanos, salesianos y claretianos, entre otros. No hemos querido anunciar que este padre está enfermo. Entre nosotros, de nuestra red, sí nos echamos porras, rezamos unos por otros. Yo les aviso, padres. Desafortunadamente, los sacerdotes que han pasado por la pandemia han tenido que traslarse hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por la negativa de hospitales a servicio de gastos médicos, de los cuales gozan los sacerdotes. Y entonces, algunos de los hospitales conveniados no tienen permitido recibir con síntomas de COVID. Eso lo sabemos todos. Enrique Sánchez, obispo de Nuevo Laredo, dijo que afortunadamente ningún caso se ha agravado. Y los hemos sacado adelante, ¿verdad? Están, han estado bien, pero sí hemos tenido, sí hemos tenido algunas enfermedades, contagios de COVID. Para Telenoticias, desde Nuevo Laredo, Julio Pruneda. Muchísimas gracias, Julio, por tu reporte. Y precisamente, en Nuevo Laredo se reportaron cuatro fallecimientos más, por lo que el número de víctimas fatales ahora aumenta a 330 en la vecina ciudad. La cifra de casos positivos aumentó a 2,793, de los cuales 177 son activos. Por otra parte, 79 casos están siendo investigados y 2,286 personas ya se han recuperado del COVID-19 en la vecina ciudad de Nuevo Laredo. En todo el estado de Tamaulipas, en estos momentos hay un total de 35,149 casos confirmados de COVID-19.